¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de Puerto Enfado La 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 Gays Y el día de hoy seguimos en el modo este de 1, 2, 3 Al espacio creo que se llamaba Que era el modo este de... Bueno, el que venimos cuando Estos dos días que he subido Falgay Básicamente el modo que meten, donde te dan toda la prueba Pero bueno, lo importante de hoy Es conseguir una victoria Ya que literalmente Dos días Dos primeros días de la temporada Hemos quedado segundo Mira a Tsunemiku, pero hermano vaya viciado O sea Tsunemiku es nivel Nivel cien era Tsunemiku Nivel 50 y pico, 80 y pico Escúchame, vaya enganchado mental Enfermo, drogadicto, esquizofrénico ¿Qué haces con Tsunemiku, tío? Literalmente es el Segundo, tercer Bueno, segundo, tercer Día de la temporada, sí El tercero, escúchame Mañana Es lo importante Mañana Se viene una época bonita Mañana Oficialmente Bueno, no tan oficial Pero mañana Se podría decir que Vuelve Empieza La época ¡No! La época de Cod La época de Cod ¿Y por qué es tan importante? Pues bueno Ya sabéis que el primer vídeo que subí a mi canal Fue de Call of Duty Y es una franquicia que me gusta O sea, la saga de Call of Duty ¿A quién no le gusta Call of Duty? Bueno, si eres tonto Es obvio que no te guste Pero A todo el mundo Le ha tenido que gustar algún Call of Duty en su vida Algún modo juego de Call of Duty Warfare o lo que sea Pero lo importante Yo empecé Call of Duty Mi primer vídeo fue de Call of Duty Lo que pasa es que Claro, al ser Cold War Y subir el vídeo en Marzo Y el Cold War salió en Octubre o en Noviembre del año pasado O sea, del año anterior Es normal Es normal que no le viciara tanto a Call of Duty Porque ya andaba yo un poco Quemado Pero igualmente subimos bastantes vídeos Andaba un poco quemado El... No se subía ya tanto a Call of Duty No había tanto Tráfico de vídeos de Call of Duty Después Vanguard Probamos Bueno, de Vanguard mejor ni hablo Porque todo el mundo Que haya visto mis vídeos opinando de Vanguard Todo el mundo sabe Que me parece Que es el peor juego De toda la historia De Call of Duty O sea, Vanguard para mí Es ridículamente malo No entiendo Cómo ese juego Es de Call of Duty O sea A día de hoy Sigo sin entender Porque El multijugador es repetitivo El HUG me parece horrible La temática Es muy, muy, muy repetitiva Los zombies Dan Maldita Pena Los zombies Son Una maldita basura Menos mal Que en el modo Warfare 2 Tampoco van a meter Zombies Van a meter Las operaciones especiales Menos mal Y bueno La campaña Que sí que te la puedo salvar No la he jugado Tampoco me la he visto Pero Por lo que vi Los trailers Bueno Tampoco opino De la campaña Porque a lo mejor Sí que es buena A lo mejor es mala No lo sé Pero Vanguard Me parece el peor juego Que ha sacado en la historia Call of Duty Os lo prometo Pero bueno Viene Modern Warfare 2 Viene una época bonita Viviremos la beta Como hicimos ya con Vanguard Y como haré mejor Los restos De juegos Que vayan saliendo De la saga Call of Duty Y Héroes del aerodelizador No te caiga el aerodelizador Y sobrevive hasta la final Esto no lo hemos jugado Este es nuevo O sea que hay 8 Hay 8 pruebas nuevas Ostras Hay bastante Que eso Modern Warfare 2 Lo vamos a pillar de salida Ya tenía ganas de Volver a un Call of Duty De salida Y Ostras que guapo Y Modern Warfare 2 Va a ser en el que Vamos a volver Y va a estar bastante guapo Mañana El único video Que os puedo confirmar A una hora exacta Es Fortnite a las 4 Mañana tendréis un video Nada más que se abren Los servidores Por ejemplo Si se abren a las 12 y media Pues a lo mejor A las 1 menos cuarto A las 1 menos 10 Tendréis El video de De reaccionando al pase de batalla Como hacemos siempre ¿Vale? O sea Que se abren a las 12 de la mañana Los servidores A las 12 Y 20 12 y media Tendréis el video De reaccionando A Oye Porque estamos todos Alante Si realmente El aerodilizador Es bastante grande Que eso Si se abren los servidores A las 12 de la mañana Pues a las 12 y 20 12 y media Entre el que lo grabo Y lo subo Tendréis Tendréis el video Reaccionando al pase de batalla Que se abren a las 1 de la tarde Bueno a las 1 y 20 y 1 y media Cuando salga Lo subo lo antes que pueda Después Jugaré mi primera partida ¿Vale? Y cuando la juegue Y cuando la juegue Pues subir el video Lo dejaré preparado Para las 4 de la tarde ¿Vale? Dejaré el video A las 4 de la tarde Que bueno Ese es el único video Que os puedo confirmar La hora Porque creo que los servidores Se abrirán antes de las 4 ¿Sabes? O sea No creo que sea tan tarde Después O sea que el aerodilizador Viene por aquí ahora Después Call of Duty Supongo que abrirá La puerta de la beta abierta A las 7 de la tarde ¿No? Supongo Como han hecho Con la mayoría de betas Y alfa de Call of Duty Bueno creo que Todas las que he probado Creo que han sido así Creo que la del viernes O sea la beta cerrada De Call of Duty Creo que fue así De hecho Creo que Que no lo había visto No 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 Que me he caído Tío Y solo queda uno Del equipo Me cago en mi vida Tío Me cago en mi vida Tío Pero que eso Creo que abrirá la puerta A las 7 de la tarde Así que Jugaré una partida Y lo subiré del tirón Y tendréis más o menos 3 videos Tendréis Reaccionando al paso A batalla Fortnite Jugando mi primera partida Fortnite O sea reaccionando al paso Por la mañana Mi primera partida A las 4 de la tarde 100% confirmado Y Call of Duty Nada más que se pueda jugar Y lo pueda subir Obviamente Quedarlo un poquito 5 o 10 minutos Bueno 15 O menos Y ya está Y eso es lo que tendréis Al día siguiente El lunes O sea pasado mañana Tendréis Mi primera victoria De Fortnite Y otra partida de COD Si no he ganado En Fortnite Solo tendréis COD ¿Vale? Si no gano en Fortnite Solo tendréis COD ¿Vale? Ostras Ostras Cuidado No nos vamos a clasificar No nos hemos clasificado Me cago en todo Tío Me cago encima Y me cago en todo Tío Pues nada Pues a otra partida De mierda Del Fall Guys Tío De verdad De verdad Es que no entiendo Como la gente es tan mala Y es que encima Yo me he caído Porque soy un asqueroso Me he caído Porque soy un cerdo De verdad Que ganas tengo De que sea mañana Para viciarle al COD Vais a tener Durante toda la semana Que viene COD A lo mejor Uno que otro vídeo De Fortnite Pero todos los días Vais a tener COD Si hay de Fortnite Será un vídeo extra Pero todos los días COD Y la semana siguiente El lunes que se acaba La beta También COD Y a lo mejor La semana entera siguiente También COD ¿Os habéis enterado De que voy a subir COD? Porque voy a subir COD No lo quiero quemar tanto Lo subiré durante dos semanas A lo mejor 14, 15 vídeos De COD Modern Warfare 2 Y No lo quiero quemar tanto Porque realmente Cuando termine la beta Queda prácticamente Un mes justo Para Creo que para que salga el juego O sea que se puede Venir No he visto nada De los menús Y es lo que quiero Tío La personalización de arma Lo que dijeron En la En la Presentación que hicieron De COD Next O sea de la nueva generación De COD Era que habría Bastante personalización De arma Por lo que entendí Podrías convertir Un fusil en subfusil Ametralladora Incluso en un sniper Semiautomático O un subfusil En un fusil O en una ametralladora O sea Podrías hacer Cualquier arma Lo que tú quieras Eso no tiene ningún tipo De sentido Y a mi lo que más me gusta De los COD De los Hall of Duty De toda la vida Lo que más me ha gustado Es obviamente a ver Para partida multijugador Homies tal No soy tonto Pero lo que más me ha gustado Quitando eso Es La personalización de armas A mi me encanta No lo puedo creer Tío me ha llegado Soy tonto Retrasado Lo que más me gusta Es decir Vale Si Es que me caigo otra vez Me mato Me gusta decir Vale Si le pongo esta mira Me da precisión Pero me Me quita velocidad Me quita cadencia Si le quito la mira Me da esto Me quita esto Si le pongo esta bocacha Me da Yo que sé Velocidad A la puntada de la cadera Me da más precisión Me da más cadencia Eso me encanta Ay 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 Que me pasa tío Que me pasa tío Que me pasa tío Por favor Por favor Dime que llega Vale Eso es lo que más me flipa De Cod Y Con lo que han dicho Que va a haber un montón De personalización Me lo voy a gozar No sé cuánta Personalización tendrá En serio Tío De verdad Me estoy frustrando mucho Con Fall Guy Ojalá dijera Pero que a lo que me refiero Supongo que algunas cosas Se las guardarán Para Para el juego final Como es obvio Pero Uff Tengo muchas ganas No sé cuántos mapas Hay Creo que había tres mapas Pues lo que Los que enseñaron En la presentación Eran tres Supongo Tío que se han caído Los compañeros Yo te prometo Que me quiero suicidar ¿Qué ha pasado? No me puedo creer Que nos vaya ¿Dónde está? No me lo puedo creer Gente De verdad Estoy 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 Literalmente Hasta los huevos Le voy a dar otra partida Es que me la pela Literalmente me la pela Una barbaridad No es broma Vale Vale Os voy a confesar Aquí una cosa No es broma No es broma Que este es Probablemente El tercer o el cuarto Vídeo He perdido la cuenta Y estoy totalmente Loco Es el tercer o el cuarto Vídeo que grabo De Fall Guys O sea No tiene ningún Tipo de sentido Que yo lleve Una hora Grabando Fall Guys Porque no paso De la maldita Primera ronda Y esto no es broma Llevo más de una hora Grabando Fall Guys He grabado un vídeo Que no veréis Que eran seis partidas Y las seis En primera ronda Y no he pasado Ninguna Ninguna Porque es Escuadrones Y me ha tocado Antes En una partida Un tío Que quería trolear Justo además En esta prueba En Autopista Cósmica Queriéndose meter El último Y no se llegó A meter Y perdimos Y es que de verdad Hoy estoy Que no puedo más Tío Entre las ganas Que tengo De COD Las ganas Que tengo De Modern Warfare 2 De meter mis tiritos Mis piun piun Mis culetazos Mi Dolphin Dive Porque si Hay Dolphin Dive Y Y Bueno A ver Sinceramente Fornita Le tengo ganas Pero Muchísimas más ganas A COD Tengo ganas De jugar Fornita Tengo ganas De jugar Call of Duty La nueva temporada Y el nuevo Y la nueva beta Y estoy aquí jugando Un juego de alubias Saltarinas Donde llevo Más de una hora Grabando A 40 grados Que hace Aquí En mi caso Plon Y yo no entiendo De verdad Porque no he pasado Ninguna ronda Tío De verdad Yo no entiendo Si estoy jugando Con Tracker Oro Si estoy en Es que no lo entiendo Es que O tengo mala suerte O soy tonto Tío Soy viejo Soy tonto Me ando por culo No lo entiendo De verdad No lo entiendo ¿Qué hace? Ostras Vaya vuelo Chaval El águila gondor Pero como se clasifica Es que no lo entiendo Porque soy tan tonto Tío Estoy Ah y aparezco atrás Ok Ok No llego Oye de verdad Oye de verdad Yo no puedo más Es que solo quiero jugar La final Tío Que la final Me parece increíble La final Que jugamos ayer Que quedamos segundo Porque esa es otra Las dos veces Que hemos quedado segundo Me parece Un robo a mano armada Histórico Me estáis diciendo Que eso es lo que me pasa A mi en las partidas Tío O sea Que probabilidades Hay de que me den Dos turulos Y me caiga Por un hueco Donde no cabe Ni la skin Tío Es que no tiene Ningún tipo de sentido Es que no lo tiene Ah tío De verdad Que me pasa Tío No lo entiendo No lo entiendo Si es que no No es que no lo entiendo Y es que no nos vamos A clasificar Es que no nos vamos Por favor Tío Mira Se está volando Es que Es que es otro Tonto Tío 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 Pero ¿Cómo puede ser Tan malo? Yo es que he tenido Mala suerte Pero es que Tú das pena Es que No es pena Tío Es que De verdad Te lo prometo Es que llevo Más de una hora Grabando Fallgeist Porque no paso De la primera ronda ¿Veis ahora Lo que quiero decir Que no es broma Tío Que son estúpidos No ves Que hay un pigote No saltes Salta al vacío Tío Es que es tonto De verdad Es que no se va A clasificar Tío Es que Le voy a dar Otra partida Tío Es que es brutal Es que no Mira Tío De verdad Tío De verdad Este vídeo No va a acabar Hasta que no pase La maldita primera ronda Y es que me da igual Si dura 30 o 40 minutos Es que me da igual Es que estoy hasta los huevos Te lo prometo Así de claro Te lo voy a decir Llevo más de una hora Grabando Más Creo que esta es la séptima O la octava partida Y es que no paso De la primera ronda Porque me toca Tíos Que son todos iguales Tío Que son malditos NPCs No ves No ves Que no hay una baldosa Para saltar Y que hay vacío No saltes No ves Que hay un pigote Y que te vas a chocar Si saltas No saltes No ves Que no llegas A una baldosa No saltes Tío Es que no entiendo Es que son gente Son personas Que nacieron No nacieron normal A ellos les cagaron Tío Son las típicas personas Que si los padres Hubieran abortado Todo el mundo sería feliz Y toca esta prueba Que son dos La prueba principal Que hay Y solo toca esta Es que solo toca esta Y es que los compañeros Son tontos Vale Yo me he caído Cuatro veces Pero es que me da igual He tenido mala suerte Se me ha bugueado Literalmente en medio De De una finura Yo de verdad Que no entiendo Como la gente Puede ser tan mala De verdad Yo es que no entiendo Como la gente Puede ser tan mala Tío A lo mejor soy yo Que soy una estrella Del Fall Guys A lo mejor soy yo Perdonadme Si peco de pro De pro player Pero es que Es que no se puede ser Tan malo De verdad Vamos a ver Si en esta No se cae nadie Por favor Por favor Claro Ahora esto se pone azul Vale A ver Por ahora No me caigo Va bien Va bien la cosa Yo es que no pido Ganar una final O sea A ver que en verdad Si pido ganar una final Porque hemos quedado Dos vídeos Dos veces al segundo Pero es que Mínimamente Mínimamente Te estoy pidiendo Pasar la primera ronda O sea No es llegar a la final Es pasar la primera ronda Es que No aguanto más Pararía el vídeo Y grabaría otro Pero es que en serio Cabía por el hueco Perfectamente Y todo el mundo Lo sabe No tiene ningún tipo De sentido No tiene ningún tipo De sentido De que Yo por el rebote Me haya metido Y ande saltando No Es que no tiene Ningún tipo de sentido Es que no lo tiene Es que no me digáis nada Porque es que no lo tiene Venga Para adentro Tío De en medio Tirando Y donde están mis compañeros Bueno Uno adelante Otro está al principio Es que me quiero morir Tío De verdad ¿Qué pasa? ¿Y el otro? Bueno Es que el otro No ha llegado Ni a la parte final Yo es que Si no me estáis diciendo Que la gente No es literalmente Retrasada Yo no entiendo De verdad Es que no lo entiendo Es que Os prometo Que Me da igual Es que Me da igual Es que Llevo O sea Que llevo Siete vídeos O siete vídeos Grabando Tío Es que no sé De verdad No puedo decir Un número exacto Porque he grabado Muchos Sé que llevo O sea ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mira Son Las cinco de la tarde Llevo grabando Vídeos Desde De las Tres y veinte Desde las Que se me ha ido La tarde Grabando Fall Guys No Es que yo no me lo puedo creer Es que yo no me lo puedo creer ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? Y es que va todavía Es que no Es que no Es que no me podéis decir nada Es que la gente parece Que tiene cuatro años Es que es Flipante Es que es Flipante ¿Cómo puedes Dar tanto Asco A un videojuego? Es que no Es que no voy a parar Este video Por lo menos Nos vamos a clasificar Pero no es Gracias a ti Trozo de mierda Es que no es Gracias a ti Tío Es que no No entiendo O sea De verdad Se me ha ido Una tarde entera Grabando Fall Guys Absolutamente Increíble Es la primera vez En Ocho Nueve Vídeos De Fall Guys Que paso Y no va en broma Ocho Vídeos De Fall Guys Que paso La primera ronda Es que me entran Hasta ganas De llorar Tío Es que me entran Ganas hasta de llorar No me podías haber puesto Esa prueba La primera No me podías Es que tampoco Era tan complicada La otra Tío Es que si eso Te parece complicado Si eso Te parece complicado El día que O sea Mi compañero Que no se ha clasificado En esa prueba El día que pruebe Un Dark Souls Va a flipar El día que toque Un Dark Souls Va a flipar Literalmente No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Segunda ronda Si pierdo en esta Mira me da igual Se va a quedar en este vídeo Y el vídeo se va a llamar Tilteándome Por primera ronda En Fall Guys Así se va a llamar el vídeo Así se va a llamar Y es que me da igual Que el vídeo se va a 30 minutos Me da absolutamente igual A lo mejor incluso lo edito Pero es que no tengo ni idea Seguramente no Es que me da igual Me da igual Tilteándome en Fall Guys Así se va a llamar el vídeo Ya está No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo No lo tiene De verdad que no lo De verdad que Si yo digo Que no lo tiene Es que no lo tiene Es que no lo tiene No tiene sentido Lo que me está pasando hoy Y es que es un día cualquiera Ayer grabé Fall Guys Antes de ayer grabé Que llevaba bastante tiempo Sin grabar Fall Guys O sea Debería de haberme costado Más antes de ayer Hoy Que llevo ya dos días Grabando Fall Guys Parece ser que Soy más tonto O la gente es más tonta Es mi sensación Mi sensación Os lo prometo Bueno Acabo de tener Una potra ¿Sabéis lo que es La potra? Buscadlo Buscad potra En el diccionario Ya es que no sé ni vocalizar Es que os lo prometo Es que me estoy yendo Totalmente de la cabeza Si buscáis Potra Ahí veréis Una imagen mía Un liquid De mi cara Vale Vamos por aquí ¿Cómo se ha ido Uno de la partida? Ha quedado un compañero Primero Que alguien me pase Su dirección Porque le voy a dar Un beso en la boca Es que le voy a comer la boca Es que no tiene Ningún tipo de sentido Menos mal Tío De verdad No sabéis Lo contento que estoy No se me nota Pero estoy bastante contento De pasar la Es que ¿Queréis que vomite? ¿Estáis viendo a ese tío? Yo de ¿Cómo se denuncia? Antideportividad Aceptar Hermano Me estás diciendo Que esto no es Antideportividad O sea Me estás diciendo Que tú no estás haciendo Queriendo Tirándote por el medio Como un auténtico inútil Me estás diciendo Que eso no es queriendo Tío Escúchame Escúchame camarita Sé que La broma Queda atrás Pero es que Literalmente Me están grabando Aquí O sea Ay de verdad Bueno Tercera ronda No creería Ni que hubiéramos Pasado la primera O sea Tú me dices Hace una hora Y cuarenta minutos Que llevo grabando Que pasaría O más ¿No? ¿A qué hora había empezado? ¿A qué hora? ¿Tres eventos había dicho? Sí creo que era Tres eventos ¿Qué es esto? Mapa celeste Vale Esta también me gusta Me gustaba más la de pintar Pero claro A lo mejor El mierda de gato Se pone a A tirarme Pero bueno O sea A pintarme No sé lo que digo Tíos De verdad De verdad Que no sé lo que digo O sea Va a ser el vídeo más largo De Fall Guys Que voy a grabar Pero es que Es que Es que no voy a grabar otro Y es que Me da igual Tío O sea Es que Lo tilteado Que estoy hoy Pero Y mira que No me he levantado Tilteado Ni me ha pasado nada Simplemente Fall Guys Venga Vamos A ver ¿Cómo es esto? A ver Era por aquí Por aquí Venga Ahora este Para adelante ¿Vale? Y ahora este ¿Para dónde? Para la derecha Venga Pues para la derecha Vale Después Este para adelante Como me de un asteroide Yo ya vomito Vale Ahora para la izquierda Ah Espérate Que voy a llegar El primero incluso Estoy aquí Hola Buenos días Hola ¿Hola? ¿Hola? Eh Buenos días Ah Aquí tengo Ah 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tengo que volver para atrás La peña ahí es tonta La peña ahí es tonta Y no se la saben Este tío Este tío es listo Este tío Este tío es el único Que presta atención Al tablero Mira Mira ahora Como siguen ¿Qué prefieres? ¿Ser un líder O un simple seguidor? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah Pues primero Pues ya estaría Ah Vale Que estamos jugando Me cuadro ni somos dos Vale Vale Estáis viendo Por qué me estoy tinteando Y Ah bueno Y estoy con el gato Es que Tócate los huevos Tío Es que tócame los huevos A dos manos Tío O sea Idealmente he quedado primero Y vamos cuarto Nada pues aquí Creo que vamos a perder aquí O sea No se va a clasificar Vamos a perder Claro Es que todo el mundo Tiene cuatro tío Sumando en el equipo Y yo pues tengo Pues sumo yo solo ¿No? ¿Para qué decir dos? Sumo yo solo Y ya está Es que Es que no hay otro tío Es que Es que te voy a denunciar otra vez Tío Es que Lo siento Y incluso Una vez más Incluso Incluso Cinco veces En total ¿No? Sé que De 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 Otra más, venga Tú dímelo, te voy a denunciar cada vez que te caigas ¿Otra? Bueno, pues Otra más, ¿cuántas veces? 10, puede ser 10 fácilmente, pero tú te vas denunciando Tío, que asco Te tengo, tío El Jiu Jiu 99 De Play Eh, le envío un mensaje No, 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 eso ya sí que es de tóxico No, no, no Como toco un modo de por aquí Porque no sé si hay por aquí, pero como toco un modo Me raya La final, bueno Bueno Bueno, señores Vamos a, o sea Sinceramente, preferiría haber perdido la segunda ronda Sincero Preferiría haber perdido la segunda ronda Preferiría haber perdido la segunda ronda Y es que me da absolutamente igual Me da absolutamente igual Preferiría haber perdido la segunda ronda A llegar a la última con el gato de mierda este Y encima en el de puntillas Que este es mi final de favorita Y me va a calentar, me va a calentar Venga, venga Tiene micotitos Venga, a ver ¿Por dónde es? Venga, gato Mira, mira Adivinando, chaval Gato Gato de mierda Gato de mierda asqueroso Adivina algo, ¿no? Venga, va a ser por aquí No Que adivine algo, tío Es que no te pido que hagas nada, tío No te pido que llegues el primero Solo te pido que adivines Solo Solo te pido que sigas el camino, tío Que intentes Mira Por lo menos adiviné una losa Pero es que Esa ya era evidente Yo te tiro otra Te tiro otra Nada, vamos a perder Vamos a perder Espérate que me da Saturno Espérate que ya es lo que me faltaba Que me de Izquierda, izquierda Ahí está Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Hermano Sigue, sigue No tienes que hacer mucho, tío Es que No tienes que saltar No tienes que hacer nada Solo tienes que caminar, tío Solo tienes que caminar, tío Me caigo Porque soy tonto Anda, tío Anda, tío Solo tienes que andar, tío Míralo Si es que solo tienes que Si es que es tonto Mira, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Ya está No hay más que hablar Mañana nos vemos Fornite y Call of Duty Adiós